Hola, ¿qué tal? Estamos haciendo un video y le quiero comprar todo lo que tiene ahí. Si es que arranca una hoja de la Biblia. No, ¿cómo voy a arrancar? Le voy a comprar todo lo que tiene. No, pero ¿cómo voy a arrancar? Pero la Biblia no. ¿Por qué no podría arrancar una hoja de la Biblia? ¿Piensa que le va a pasar algo malo si lo hace? Tal vez. ¿Cómo qué? Cualquier maldad, algo así. La Biblia es sagrado. Agárrame esto un ratito. Acá tengo el efectivo para comprarle todo ahorita. ¿Solamente tiene que arrancar una hoja de la Biblia y le compro todo? No, joven. ¿No? No, ¿cómo voy a arrancar una hoja? Muchas gracias. ¿Cuánto cuesta todo lo que tiene? 300. 30 soles. 300 soles. ¿Le compro todo lo que tiene, pero tiene que arrancar una hoja de la Biblia? Para esto no tengo tiempo. ¿Piensa que le va a pasar algo si lo hace? No, no le pasa nada. La más importante es la Biblia. Que dinero. ¿Cuánto tiempo se demora en vender todo lo que tiene? Cuando hay negocio, puede ser de un día o dos días. Bueno, lo podría vender todo ahorita y solamente tiene que arrancar una hoja. ¿Qué? ¿Toda la hoja? Una hoja de la Biblia, lo arranca. ¿Lo está pensando? No, no se puede arrancar. La Biblia es la Biblia. Muchas gracias. De nada. Hola, Miki, ¿qué tal? Miki, ¿cuánto generas en todo un día haciendo este trabajo? Según 40, 50. 40, 60, según el día. ¿40 o 50 soles? Sí, según el día. Te doy lo que ganas en dos días, pero tienes que arrancar una hoja de la Biblia. ¿A qué se debe? ¿Por qué? No sé. Queremos ver si es que el hambre, la necesidad, es más fuerte que la creencia o el pensamiento. No. Creo que el creer en Dios vale más que todo. Te doy lo que haces en tres días, 150 soles. No. Ahí va. Muchas gracias, Miki. Sigue. Todo lo que tienes ahí, ¿cuánto cuesta? 70, 80. Te compro todo lo que tienes ahí, si es que arrancas una hoja de la Biblia. Ay, Dios mío. ¿Por qué no es gelatina? ¿Cuántas es gelatina? Tres, seis, nueve, diez, once, doce, cuarenta, uno, cuarenta, uno, cuarenta y tres. Sí, a veces no vendo, estoy, este, todos los días salgo a veces y la verdad no, vuelvo con todas las gelatinas a la casa. ¿Cuánto tiempo se demora en vender algunas gelatinas que tiene acá? Desde las nueve hasta las cinco, seis de la tarde y no vendo, nada, casi me botan los serenazgos mucho, están que me botan atrás de mí, no, me presiden, no, en todo momento me botan y no me dejan meter. Pero yo tengo que estar corriendo, como yo tengo discapacidad también, y a veces no puedo estar corriendo, no te entienden, ¿no? Como si fueras un delincuente, te presiden. ¿Tiene familia usted? Sí, yo tengo tres hijos. ¿Y a los tres los mantiene con esto? Sí, tengo que estar mantenido, a veces no me alcanza. Aquí tiene la Biblia, puedo arrancar la hoja que usted desee. Ah, bueno, sin Dios me castiga, no importa. Cualquiera, ¿no? No sé. Cualquiera. Gracias. Acá hay 130 soles. Muchas gracias y gracias a Dios y gracias a ustedes también. Arranqué la hoja de la Biblia porque yo soy muy católica y creo mucho en Dios también. ¿Piensa que le va a pasar algo luego de arrancar una hoja de la Biblia? No, yo tengo fe en Dios porque es una hoja y la Biblia es única, claro, sí, yo no, no pienso que me va a pasar nada. Ok. No pienso. Muchas gracias. Ahora sí, ¿me ayuda a regalar todo esto a la gente de la Paz? Sí, sí, sí. Vamos, dale, ok. A regalar gelatina. Amigo, ¿quieres gelatina? Estamos regalando. A la niña. A la que puse una gelatina. Le regalo una gelatina y se arranca una hoja de la Biblia. ¿Qué hermana? Tiene así o así. ¿Tan rápido te las comido? Tengo hambre, estoy hermano. Toma otro, toma otro. Horacio. No, le va bien. Hola, estamos regalando gelatina. Están bien, están bien esas gelatinas. No tienen nada. A mí no me quieren aceptar. Tienen miedo. Amigo, estamos regalando gelatina. Estamos regalando gelatina. Toma, un pedo, quito. ¡Micky! ¡Micky! Toma, te regalo una gelatina. Está bien, es una señora, la he comprado para ti. ¿Has comido algo? Sí. Bueno, ahí está el postre. Dale, Micky, sigue bailando. Gelatina mía, ¿quieres? Toma. Vale, gracias. Ahí para sus hijos y para mí y para Ricardo, nada más. ¿En qué va a invertir el dinero? ¿En qué lo va a gastar? Yo voy a pagarle su estudio y ya le tengo que también almorzar porque no he almorzado nada. Y a veces no almuerzo, pero ahorrarme también, joven. Sí, a veces me ando comiendo, a veces una papita y eso me hace daño. Estuve en el hospital 2 de mayo, ahora unos días y no he salido a vender. Muchas gracias por haber participado en este video. Váyase tranquila, descanse y dele de comer a sus hijos. Si te gustó el video, síguenos para más contenido.